Le preguntamos a ChatGPT por los 5 mejores gobiernos de la historia argentina desde el aspecto económico. Y tras señalar que esta información varía según las perspectivas individuales, este es su top 5. Puesto 1. Gobierno de Juan Domingo Perón. Se caracterizó por la promoción del mercado interno, logrando un alto crecimiento industrial y una mejora en el nivel de vida de los trabajadores. Puesto 2. Gobierno de Raúl Alfonsín. Implementó políticas de apertura económica y reformas estructurales para impulsar el desarrollo. Puesto 3. Gobierno de Carlos Menem. Realizó reformas como la liberalización económica, la privatización de empresas, apertura comercial y la adopción de una política de convertibilidad. Puesto 4. Gobierno de Néstor Kirchner. Se caracterizó por una recuperación económica después de la crisis de 2001. Se reestructuró la deuda externa y se fortaleció el rol del Estado en la economía. Puesto 5. Gobierno de Mauricio Macri. Enfrentó desafíos económicos significativos. Buscó reducir el déficit fiscal, eliminar restricciones cambiarias y promover la inversión extranjera. Desde la academicización económica, la promoción en la economía. Puesto 5. Puesto 6. Gracias por ver el video.